Preciosa, bella dama. Gracias. No me preguntes ni cómo ni por qué, pero no pude dormir en toda la noche pensando en ti. Bueno, yo sí sé el cómo y el por qué. A mí me sucedió lo mismo, claro. Pero es que en mi caso es por lo deslumbrante de tu belleza, Gartuna. Sí, es que tienes una mirada de animal salvaje en un cuerpo de manso cachorro. Qué fácil. Ya este millonario cayó. Ahora contar billeticos tras billeticos. No, la prueba de ADN no sirvió, Maco. El agua limpió la saliva que había quedado en el vaso. Sí, pero si él mismo se echó la soga al cuello con su actitud, vale, Mateo es el asesino. Pero esto no es suficiente para llevarlo a un tribunal, Maco. Necesitamos pruebas reales. Mateo tiene el perfil exacto del asesino. Carga algún tipo de resentimiento. Además, alguna vez escuché decir que el tipo odia a mi viejo porque se cree en su hijo y mi papá nunca lo ha reconocido. Está viendo, Santina, está viendo. Mateo asesina porque cree que se merece, qué sé yo, los lujos, la casota, el billete del viejo. ¿Y tiene sentido entonces que haya querido impedir la boda de tu mamá con Don Toño? Seguramente piensa que... que su mamá ha debido casarse con mi papá y no la mía. A ver, ese tipo odia en la hermana, ¿me entiendes? Entra y sale de la casa sin que nadie se dé cuenta. Y María Desgracia se dio cuenta de eso y tal, y por eso el tipo le dio chuleta. Y ahora andas suelto, resentido y peligroso. Santana, tú eres más hermosa que tu madre, ¿no? Y mira que ya eso es bastante decir. Ay, Valentino, eres un adulador. Pero cuéntame, cuéntame, ¿tú conociste a mami? Mira, Don Toño me la robó. Elena era la mujer más bella de la ciudad y tu padre y yo la pretendíamos, pero claro, obviamente, Don Toño me ganó. Bueno, pero ese cuento está buenísimo. Yo no sabía que papi era un galán. Pero claro, por supuesto. Lo que pasa es que la cruz de los sueños lo ayudó mucho. Claro, porque es que Elena estaba fascinada por esa joya. Tenía un poder extraño sobre ella. Y bueno, lógicamente la deslumbró y me rechazó. Claro, prefirió al hijo del ruso, como le decíamos a tu padre. ¿Cuál ruso? ¿A aquel hijo le decía papá? No, a tu papá. A él le decíamos el hijo del ruso. Ah, pero papá tiene un hijo ruso. Bueno, el hecho es que ahora estoy sentado aquí con la hija de Elena y me siento más joven que nunca. Es como un regreso al pasado. Bueno, déjame decirte que yo soy el vivo retrato de mami, solo que no tengo sus ojos azules, por desgracia. ¿Entonces no te vas todavía? No, el seminario me dio permiso por tres días. Ay, pero qué bueno, Santiago. A veces me provoca ponerme una peluca y unos bigotes para poder ir para la fundación. ¿Qué es lo que ahora está diciendo, Violeta? Bueno, es que a veces me provoca hacer algo para reparar lo que hice, ¿ves? No, pero tú no hiciste nada malo. Tú no tienes la culpa, eso fue circunstancial. La gente algún día se va a enterar lo valiosa que eres, Violeta. ¿Tú crees? A mí me basta con que lo sepas tú. No, es que la gente debe saber que tú vales mucho, que renaciste en la fe, que cambiaste. Y te tiene que respetar y amar por lo que eres, una gran mujer. Ay, Santiago, esa es la ilusión que a mí me mantiene viva, ¿ves? Bueno, y dime qué es lo que tengo que hacer para hacer realidad eso así, rapidito. ¿Por dónde empiezo, ah? Está bien. Entonces, hablemos de tu futuro, pues. ¿Cómo vas a ir a entrar? ¡Ay, apúrate, Joséito! Ay, que ahora la señora destaca, ese es mi mamá, qué fino, ¿verdad? Apúrate, pues, apúrate, ya. ¿Qué están haciendo? Pero, ¿quién les dijo que podían mover el retrato de allí? Es que, David... Yo les dije que esa señora ya no manda aquí, la que manda es mi mamá. Ya quisieras tú que Yolanda mandara en esta casa, mojosa. Joséito, vuelve a colocar el retrato. Si lo haces, no me hables más, Joséito. Mi mamá se casó con el dueño de todo esto. Será, pero para todos los demás que vivimos en esta casa, tu mamá nunca dejará de ser, sino una sirvienta. Aunque la mona se vista de será, mona siquiera. ¿Más qué pasa, promedia? ¿Por qué estás tan alterada tú, eh? Míralo tú misma. La hija de la cachifa mandó a quitar el retrato de Elena, ¿qué te parece? ¿Qué te crees tú, piccolina? ¿Esto es un sacrilegio? Yo sabía que en lo que Yolanda y sus hijos agarraron vuelo, iban a querer arrasar con todo. ¡Má, guarda, ma es que ni siquiera dissimulan! Ayer eran unos cachifos y hoy se creen los reyes del arroz con pollo, guarda. Mira, esto no lo voy a permitir, esta invasión. Hoy mismo yo parlo con el suegro. ¡Eco! Jamás, Mateo, óyeme bien. Nunca jamás repitas la bendita historia esa de que tú eres hijo mío. Yo te he ayudado porque tu madre fue una eficiente empleada de la joyería, nada más. Y también fue una eficiente amante. Ella misma me lo dijo. ¡Sí, sí! Nosotros fuimos amantes, muy eventualmente, muy eventualmente, óyelo bien. Cuando yo la conocí, tú habías nacido, muchachito. ¿Y entonces cómo se explica de que me hayas protegido todo este tiempo, Don Toño? Yo soy un hombre caritativo, Mateo. Por Dios, que te entre eso bien en la cabeza. Por caridad te he ayudado. Pero bórrate esas ideas de la cabeza. Si quieres seguir contando con mi ayuda, no confundas las cosas. A mí no me importa cuál sea la realidad, Don Toño. Por favor. Yo siempre lo he visto como un padre. Por favor, no me abandones. No lo hagas ahora, por favor. Está bien. Está bien, Mateo. No lo haré. No lo haré, pero... No sigas confundiendo las cosas. Bórrate la idea de la cabeza de que yo soy tu padre. Porque no es así. ¿Está bien? Así será, Don Toño. Así será. Estamos claros en que Mateo es el monje, ¿verdad? Así que no podemos permitir que se nos escape por falta de evidencia. Oye, el bicho anda que lo pinchan en mucha sangre. Porque si lo pusimos en evidencia, ¿me entiendes? González, quiero que me ubiques espacial y temporalmente a Mateo en cada uno de los crímenes. Quiero saber cuándo, dónde y cómo estaba. Juegosillos, métete en el registro de la computadora. Averígueme todo sobre la vida de Mateo desde que era pequeño hasta ahora. Freddy y Álvarez, revisen todos los mensajes del monje otra vez. Las fotos de las escenas de los crímenes. Quiero que revisen todo para leer si encontramos algo que concuerde mejor. No podemos permitir que se nos escape. Mateo es el monje y no vamos a dejar que se salga con la suya. No sé, ¿nunca te has imaginado haciendo otra cosa? Por ejemplo, ¿en qué te gustaría trabajar? Bueno, pero no te vayas a burlar de mí. Bueno, la verdad es que yo siempre me he imaginado en trabajar en un sitio así elegante, ¿ves? Con un maletín ahí, todo emperifollado, toda ejecutiva, sacando cuentas porque es que yo soy buena para las matemáticas. Entonces no se hable más. Lo que hay que hacer es buscar la oportunidad y el tiempo para que usted estudie. ¿Yo? ¿Estudiar? La gente, ¿eh? ¡No, jefe! . . ¡Gracias!